NOTICIAS Y PROTAGONISTAS artear es una empresa está claro eso américa es una empresa está muy claro entiendo eso y digamos evito hacer nombres porque hay de todo en ese escenario está bien por suerte todos ustedes cada uno de ustedes cada día creo yo va aprendiendo un poco más y va entendiendo un poco más de cómo funciona esto entonces están los que abren y dicen bueno la verdad que yo preferiría el alberto moderado es decir el cuento este que van a escuchar este que van a escuchar este es alberto con este lenguaje y estas formas un imbécil que me llamaba dictador cuál es la dictadura que estoy haciendo yo cuidar a la gente decirle a la gente tengan cuidado miren los números 20.000 contagios diarios no los escribo yo escucho otros imbéciles que dicen no los contagios son una solución política o sea alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona o una muy mala persona se refiere a quien se refiere a quien se refiere a quien en particular no es que son son un montón lo que dicen no es posiblemente son un montón de dirigentes que dicen estas cosas se escucharon todos ustedes saben que lo que estoy diciendo no es mentira lo dicen públicamente dicen que estoy haciendo esto para evitar la paso por favor por favor como alguien puede pensar semejante barrabasada ni siquiera los que esté yo los que esté al hospital Durán que depende de la ciudad de Buenos Aires por favor entonces yo lo que digo es cuando la historia se escriba yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron la vida de los argentinos y si quiero obtener una elección por eso la pierdo la pierdo pero yo me voy a dormir en paz bueno esto es lo que dice un hombre que dice que va a dormir en paz y que cuando uno lo ve claramente no está en paz y cuando uno lo escucha no está en paz y que además tiene gestos implícitos gravísimos como haberle concedido o quizás solicitado una entrevista a Cocosili sujeto espantoso, ordinario, guarro, sin mayor mérito que la va como de guapo o como de expresión del macho argentino expresión del macho argentino que las sororas no cuestionan en el día de ayer lamentablemente lamentablemente esto ocurre en la provincia de Santa Fe una mujer de 44 años que estaba siendo buscada con desesperación por la familia apareció muerta ¿cuál es el escenario? un escenario conocido, harto clásico el escenario es una mujer que tiene una relación, una relación tóxica una relación que quiere cortar, un tipo que la hostiga, una denuncia un planteo de cerco perimetral ustedes saben que eso es un chiste de mal gusto finalmente en esas relaciones tóxicas, enfermas que caen en la perversidad en más de una ocasión esa mujer apareció muerta a 44 años y seguimos, habrá otra marcha, habrá otro reclamo habrá alguien más que diga no, yo hago esto para que nunca más ocurra ¿cuántos nunca más ocurra tenemos acumulados? ¿cuántos fracasos acumulados tenemos en que nunca más ocurra? ¿no? bien pero Cocosili que representa eso que representa esa estructura de lo que llaman el macho argentino vaya idiotez peculiar fue una persona que recibió la distinción porque verdaderamente entrevistar a un presidente independientemente de quien sea el presidente es una distinción para el entrevistador es un espacio salvo que bueno se caiga en la propaganda en la subordinación, etcétera, etcétera hablando de propaganda en el día de ayer en una publicnota publicada en el libro de la Nación con una nota con una imagen muy producida muy producida de María Eugenia Vidal me hizo acordar mucho a aquella columna que firmó Laura de Marco bajo el título Lo que María Eugenia no puede decir se anuncia el reingreso de María Eugenia Vidal a la política creo que dije María Julia antes bueno, es más o menos lo mismo María Julia, María Eugenia no hay mucha distancia ¿qué dice? entre otras cosas interesantes bueno, que ella tiene el sueño irresponsable o algo así de querer ser candidato a presidente en 2023 es decir, lo que fracasó con el plan B que fue la política de acoso y derribo de la candidatura de Mauricio Macri en 2019 impulsada, claro, está por Sergio Massa por todos estos factores de poder volvería ahora en la forma también de un libro también ahora Vidal ha escrito un libro en el que daría datos expresaría cuestionamientos donde parece que reflexionó que se equivocó en el modelo de enfrentamiento con los docentes ¿cuántas veces desde aquí señalé que Vidal enamoraba de las encuestas donde le daban 84% de opinión positiva y a Varadel 84% de opinión negativa creyó que podía dar vuelta al tema y solo logró malquistarse con el universo docente de la República Argentina y no fue lo único que hizo se malquistó con los empleados del Banco Provincia se malquistó con los jubilados del Banco Provincia se malquistó con la mayor parte de los intendentes de la provincia porque las barbaridades políticas que le hicieron a Arroyo no fueron únicas también se la hicieron a Lunghi lo que pasa es que Lunghi estaba en otro lugar mucho más fortalecido con una imagen muy alta y digamos también si en un escenario de medios canalla como el que hay en Mar del Plata en este caso dirigido por el jubilado el jubilado el anciano del privilegio Florencio Ladre Iglesias ¿no? bueno Vidal se quiere como reinterpretar recordemos que el único acto en 2019 de María Eugenia Vidal fue con un gran cartel que decía ahora nosotros eso se basaba en la idea de un triunfo hiper extraordinario de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri y un Mauricio Macri que quedaba tan destruido que no iba a poder volver a pisar el ruedo político 42% de los votos prácticamente con dos colectoras a los costados comiendo votos demostró que había otra situación como lo demostraron los 23 actos en 23 ciudades en el contexto de un mes en el cual digamos Vidal no hizo nada no hizo un solo acto en toda la provincia de Buenos Aires uno no hizo el único que hizo fue 72 horas antes del cierre del proceso electoral anunciando un ahora nosotros bueno el plan B gracias Hugo por acompañar esta imagen es muy importante que la gente internalice esta imagen el plan B que no era la B de la victoria vendría ahora pero hace una revelación interesante María Eugenia Vidal chatea habitualmente con Máximo Kirchner y ahí yo creo que es donde las aguas se dividen porque el problema no es político el problema es ideológico pero también es de concepción a ver cuál es la lógica de que una persona como Máximo Kirchner millonario que nunca trabajó en su vida millonario que nunca trabajó en su vida sea un par equivalente en el debate de las cuestiones que tienen que ver con la política con la provincia de Buenos Aires etcétera etcétera me parece que en su propia idea de sus propias palabras es como que genera una fosa de tremenda impresionante magnitud me voy a ir a este corte haciendo cita de lo que pusimos en el bloque anterior esa señora que habla con el cronista que es una coordinadora porque hay otro video interesantísimo que pasó ayer durante el programa de Paulino Rodríguez en la Nación Más donde se acerca la cronista a gente que venía ya se estaba desarmando la marcha y le dice señora señora cuénteme por qué vino ay no sé dice la señora todavía no me comentaron no me dijeron y otro que venía un poco más atrás dice no no nosotros no hablamos hablan los coordinadores a ver de una vez por todas ¿saben porque hay pobreza en la Argentina? porque es un negocio brillante para los que se enriquecen con los pobres ya seguimos chao no me dijeron no me dijeron Gracias por ver el video.